Buenos días a todos y todas. Estamos en este encuentro Agenda Arte 2030 en lo que vamos a intentar es trabajar los objetivos de la Agenda 2030 en el marco también de la organización del arte como herramienta que nos permite trabajar en los sentimientos y valores. Habéis venido personas en estos momentos, creo que sois de 12 comunidades autónomas. Es posible que alguno se vaya incorporando a lo largo de la mañana o a lo largo de la tarde, también por ir equilibrando sus permisos y todo el trabajo. Y la idea es poner en común lo que cada uno trae, lo que cada uno siente y a partir de ahí hacer un aprendizaje. Es importante que hayan chicos, bueno, básicamente chicas y una vez más y teniendo en cuenta que tenemos muy felices al resto de marzo, es poner en valor tanto en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario como en el ámbito del tercer sector, la labor que se desarrolla por parte de las mujeres y también por parte de los hombres, pero desde esa parte también de poner en valor la feminidad, que en el fondo es poner en valor también lo emocional, algo que muchas veces no nos educaron para tenerlo, había que ser fuertes y es algo que yo creo que entre todos y todas estamos trabajando y cada vez más construyendo y reconstruyendo este trabajo. Bueno, dicho esto, la jornada y creo que nos quedan dos o tres días apasionantes de mucho trabajo. Os aviso que lo fácil ha sido llegar hasta aquí. Lo más difícil va a ser sobrevivir a este encuentro porque tiene unos contenidos muy intensos, muy activos. Ya os aviso que lo podéis poner en la encuesta final, pero no hay tiempo para el descanso, no va a haber mucho tiempo para ver este entorno, podéis luego venir más adelante, pero sí para intercambiar y yo creo enriquecernos. Y ahora sí que os pediría hacer una pequeña presentación cada uno, pues solamente contar de qué comunidad viene, de qué centro, entidad viene y aquellas cosas que crea que puede ser interesante compartir, pues si está haciendo ya algún proyecto solidario que pueda comentar. Intentar ser breves es un primer contacto, pero esto os va a ayudar ahora que iniciamos el trabajo también para la hora de esos espacios del café, la comida e ir compartiendo puntos de entorno. Bueno, pues Diana, ¿se te va a decir? Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Diana y trabajo en el IES Barrio Orlando aquí en Madrid, en Ponla Brada, en la zona subida. Entonces venimos a enredarnos, venimos con diferentes proyectos a trabajar especialmente este gran proyecto que es Superarte, es gran porque es como de superhéroes, superhéroinas. Y entonces estamos Bernada Toledo y Madrid unidos en este proyecto. Desde nuestro centro educativo traemos diferentes artes con las que podemos combatir el mal, que son el coro, la radio, delegados creativos, parte bien, la asociación de estudiantes que trabaja y lucha en esta manera activa, ¿no?, de poder cambiar las cosas. Y así y a cabo para que estamos aquí, para intentar cambiar el mundo. Muy bien, pues continuamos. Bueno, pues hola a todos y a todas. Me llamo Pilar, pero bueno, me lo he pasado más por mi luta. Vengo de Asturias, de un centro de ocupación especial. Y bueno, estoy aquí, no estoy, es la primera vez que vengo. Tengo a José, que es el que moviliza el proyecto BUS en el cole y nos animó a hacer el año que viene a venir. Y bueno, vengo sobre todo a aprender. Vengo a aprender y vengo a incluir a los niños y niñas con los que trabajo en todos los proyectos en los que puedan crecer ellos y crecer yo a los niños. Hola, buenos días. Soy Ana Fernández, maestra de Música. Vengo de Murcia, de un colegio de educación especial. Y es mi segunda vez en el encuentro este de MUSE. Estaba deseando volver y ya que vengo a aprender, sobre todo. Ya aprendí mucho y exporté. Y tengo mucha oportunidad de llevar toda esta idea, las vuestras a mi cole y poder seguir creciendo con alumnos, familias y maestros. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy Amparo, vengo de un colegio de educación especial de Murcia. Soy maestra de educación física y es mi primera vez. Vengo con la mente súper abierta y con poder aprender y poder llevar lo que me lleve de aquí a mis compañeros para poder seguir entregando a la gente. Y bueno, pues con mucha paz. Hola, buenas. Soy Carolina, soy estudiante de la UNED, de psicología. Y bueno, después de haber visto cómo funcionan las sesiones MUSE, me gustaría ver qué hay detrás. ¿Cómo nos coordinamos todos? Hola, yo soy Alba, vengo de Valencia, de Paternal, un colegio. Y bueno, soy novata en todo. Es mi primer año en el colegio y no había escuchado este programa. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Y me apreciaron la oportunidad y creo que a nivel personal y profesional, que es una experiencia que tenía que aprovechar. Hola, buenos días a todos y todas. Soy Carolina, vengo de Valencia, de Paternal, del colegio de Paternal como mi compañera. Y nada, yo soy profesora de primaria y vengo a aprender. Es la primera vez que vengo aquí y estoy encantada de estar con nosotros y de ver qué vamos a aprender. Yo soy Pilar Aranda, artista de teatro audiovisual, antes de Madrid que era Castilla-La Mancha. Y además estoy haciendo ahora un máster de producción y comunicación cultural. Mostré el trabajo de la Fundación en el teatro y me han pedido, por favor, que investigue más y que quieren conocer la situación al mundo. Así que, quizás, al largo de este encuentro, os daré algunas preguntas. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es María Leina. Vengo de Barcelona, de una escuela que se llama Escuela La Paz, de una escuela de la comunidad. Y es mi segunda vez y vengo a cargar emoción e ilusión por aquí. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Sara, vengo de Extremadura. Soy docente en el CEI Gonzalo del Cabo de Talayuela, en la provincia de Cáceres. Un centro que está calificado como difícil desempeño, pero donde todos los docentes participamos y trabajamos en él, estamos encantados. Y más algo, sabiendo que venimos a un encuentro basado en la emoción y en el arte, puesto que en Talayuela estamos implicados en las dinámicas y experiencias de un programa que se ha desarrollado durante varios años en la Conciencia de Extremadura, ilusión arte. Entonces, todo lo que podamos rescatar en este encuentro y llevarlo, la experiencia y dinamica por nuestros alumnos, estamos encantados. Gracias. Hola, me llamo Irma y vengo de Melilla. Soy artista de yoga y en el último año estoy especializando en la ciencia de la meditación y cómo afecta el mindfulness, sobre todo, nuestro cerebro. Me gustaría contribuir a la paz que tanto queremos ver fuera, al silencio neuronal de cada uno de nosotros y poder aportar desde ahí esa paz y esa armonía que tanto estamos necesitando. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Ana, docente especialista en música en chef de estudio del Código de la Acesidad que ha nombrado mi compañera Sara en Talayuela, Extremadura. Es la tercera vez que vengo a Miraflores. Agradezco a Anabel todo su apoyo a nuestro centro y ambas venimos cargadas de ilusión y de ganas. Gracias. Hola, Cristina, como directora de la Escuela de Sabadell, en la Escuela de Barcelona, no sé cuánto es el que ha hecho. Me encanta, creo que es que se aprende mucho y se comparte mucho, que después del último encuentro empecé un micro proyecto voluntario con la Palma, porque seguimos con ellos, porque el incendio fue, el volcán, lo tengo todo, pero siguen estando mal. Y entonces he buscado una serie de correspondencia con unos niños de aquí, estamos muy contentos. Y bueno, he buscado algún candidato para este proyecto de cooperación territorial, que me parece interesante. Bueno, yo soy Ana y yo también la primera vez que vengo aquí. Llevo viniendo muchísimo tiempo en la décima, no sé cuántas veces. Soy coordinadora de un ponemusio en el sur de Madrid, en Parla. ¿Qué decir? Pues que aunque llevo viniendo, cada vez que vengo, aprendo, no llevo algo nuevo. Y por eso sigo viniendo, que me llevo la emisión, me llevo la ganada, me llevo el día, me llevo muchísimas cosas. Entonces, si no la voy a dejar de iniciar, evidentemente. Y bueno, espero que esto sirva para que sigamos, también necesitamos unas con otras, unas con otras, unas con otras, todas y todos, ¿vale? Y un placer estar aquí. Gracias. 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 A ver lo que somos todos capaces para diseñar acentos y con muchas maneras de aprender y compartir ideas y his encantada de estar aquí. Yo me llamo Amebi. También estudio en el Instituto Barrio Loranca en la sección lingüística de francés. Yo soy presidenta de la Asociación de Estudiantes de Caterhaien de nuestro instituto. junto a ellas dos que nos llevamos hacemos un montón de actividades y cuando nos propusieron nos apropiamos de venir aquí no nos pensamos dos veces porque aprender con toda esta gente es una maravilla y yo ya es mi segunda vez aquí pero se aprende un montón y yo creo que esto lo debería hacer mucha gente más veces porque se aprende muchísimo Bueno, yo soy Yolanda Bacís soy profesora de estudios y profesora de lengua del Instituto Barrio Blanca Diana, hemos hablado de de todo lo que hacemos en el centro la verdad que es un centro muy grande trabajamos muchos proyectos y que con alumnado así se puede hacer mucho tenemos un alumnado que colabora muchísimo trabaja mucho están indicados en el proyecto más mayor que es un trabajo de colaboración que los adultos, los mayores de bachillerato trabajan con los pequeños entonces hemos venido con el proyecto de superarte pero emocionarte nos gusta acionarte nos encanta y nosotros nos enredamos a todos ya nos conocen Jesús, Ramiro y Anabel saben que nosotras nos embarcamos Parla me encanta estamos, hacemos seguro que estamos cerquita que sí, digamos y Valencia, Barcelona, todos o sea que estamos abiertas a trabajar con todos los centros Bueno soy Jesús, soy profe de música en Granada artista también y vengo pues el segundo año que estoy por aquí y vengo pues a empaparme de ideas a reciclarme a aprender y a musear Hola soy Sara soy maestra de origen y lenguaje en Centro de Educación Especial de Asturias y a mí me encanta el arte me gusta la educación me gusta conocer gente y nos reciben una oportunidad y no sé por qué no y mismamente ya en lo que llevamos de presentación ver a estas chicas tan jóvenes cómo hablan y cómo se expresan ya me inspiró lo que más somos Hola, buenas yo soy Ciro vivo en Madrid y estoy vengo de voluntario e intérprete y la verdad que no conocía mucho de la fundación ni de este proyecto pero espero aprender mucho y que sea interesante Yo soy Inigo vengo también con Ciro estamos en la misma escuela de interpretación hacemos máster esto es parte de las prácticas lo hacemos de forma voluntaria y en el curso venimos a aprender sobre nuestro oficio y creo que vamos a aprender bastante de nuestro oficio así que muchas gracias Buenos días yo soy Sonia por ejemplo de estudios en IESO en Guadalajara desde la mancha es el primer año que estoy en la jefatura la primera vez que estoy en el centro y que me llevaban unos años trabajando con la fundación y en el programa que sé y me iba sobre todo a empaparme y a aprender a crear redes lazos y bueno pues también tenemos alumnado que hace muchos proyectos y muchas cosas y va a planchecas y yo creo que para tener su trabajo es importante además bueno pues no es lo mismo yo creo que no es lo mismo vernos en una clase como de espectadora a los estudios a los estudios a los estudios bueno buenos días me llamo Marta soy directora y tutora del tercero en un colegio de Guadalajara que fue que completamente tomo en relevo al anterior equipo directivo que había y muy ilusionada porque siempre he creído que desde la que la expresión de las emociones es como conseguimos motivar a nuestros alumnos y alumnas porque forma parte de nosotros y de nosotras entonces vengo a aprender a acoger ideas a empaparme si puedo yo aportar también y bueno pues expresarme gratitud ante todo porque estoy ilusionada y emocionada por esta oportunidad y muchas gracias Buenos días yo soy Sanchezco soy artista museo en Medilla ahora en Roma en Medilla en mi tercera y luego cuarta vez que damos mañana voy a a entrar en mi taller aquí con nosotros y un poquito más la última hora que viene es mi voz así que espero que también y bueno y espero que puedan estar todos y por estar aquí Buenas tardes mi nombre es Begoña yo vengo de Celta trabajo como maestra y en un centro en un centro ordinario pero soy tutora de un aula abierta específica para alumnado de educación especial es un aula que bueno es de las cimeras que se me ha ido entonces apuesto que la resolución salió el año pasado el 28 de julio pero después de el 2021 y nada es la primera vez que también vengo aquí y este año también es la primera vez que he trabajado con música con mis alumnos entonces el hecho de venir aquí fue provocado porque vi como en la sesión que daba a Julia que era la chica de música que venía a dar una cultura y demás vi como ellos se relajaban como trabajaban de manera diferente entonces quiero aprender cómo el arte llevado a los alumnos con necesidad de autoridades sexuales pues puede puede funcionar creo que puede funcionar muy bien y quiero saber pues quiero saber muchísimo aprender y llevarlo todo al centro y al centro de educación especial también de ayuda y nada todo por el bien sur y sé que esto le viene bien porque he visto como ellos trabajando con con esta chiquilla he visto que han desarrollado otro tipo de estrategia pues lo he visto que ha sacado toda su potencia así que nada que vengo a aprender mucho buenos días yo soy Pablo soy el maestro de educación física en Medellín en mi segundo encuentro estuve en el último de hecho que la verdad que me gustó mucho me ha parecido muy enriquecedor y bueno me encanta la metodología mucho de todos los recursos que me parece muy práctico y muy útil en nuestro día a día como maestro y nada que estos encuentros siempre vuelven a casa con una energía toda otra gana de trabajar y eso siempre está bueno buenas soy José maestro del Colegio Radio Católico de Medellín centro bilingüe donde la práctica también se da nivel y bueno viene el programa que había también en Desgástica también mi programa de audiovisuales que también coordinador y bueno me parece interesante además me animaron a venir en la primera vez y me animaron porque pensaba que me había gustado y se espera y me han vuelto la oportunidad de volver aquí es la primera vez que vengo aquí a Madrid llevo trabajando con una quinta musea a través de nuestra asignatura durante muchos años y nada pues me voy a seguir aprendiendo y llevar todo lo que me llevo de aquí para mi una persona muy fiesta muy curiosa y tengo muchas ganas de aprender eso es lo que me ha llevado a venir a ti buenas tardes soy José maestro de educación física de la educación de la educación de la educación y básicamente me digo pues lo que necesitaba es conectar y atraer y arrastrar la idea de la compañera que muchos años estaban rotidos cuando ven que es de ella sacarlo un montón entonces vengo a aprender de lo que estaba con el tema soy Jesús de María de la Formación y de Derechos Humanos de la Fundación y además soy autista de danza de María de Castilla de la Corte Hola soy María soy la autista de las estudiantes de comunicación y inicio como artista también en la cláctica a partir de ahora no llevo muchos años en musea pero sí me sé bien me llevo mucho mucho para trabajar y para los talleres a la gente hola a todas y a todos soy Katia vengo de Barcelona soy artista de audiovisuales y montadora de video y cine y llevo muy poco tiempo en la fundación trabajando con un museo en escuelas de primaria en la fundación de la fundación en la fundación en 2020 y se tuvo que parar por el tema de la pandemia y ahora y lo que más me interesa de estar aquí es poner cara a todas las personas que formamos parte de este gran proyecto y de compartir a través de la experiencia que es lo que para mí pude más y con más fuerza y de vengo a aprender a conocer vuestros mundos vuestras realidades y a crear algo en conjunto Yo soy Cristina desde Vigo que es mi primera vez y pues aprender todo lo que pueda y aportar lo que pueda a mí Buenos días yo soy José vengo de un cole pequeñito de las Rías Baix en Calegas en un entorno rural totalmente novata en Muse con muchos años trabajados a mis espaldas y muchas ganas de aprender enredarme y luego poder transmitir esos enredos Soy María de un colegio de Cáceres Gabriel Galán también es un colegio con su cualquenado de difícil desempeño y la verdad es que me siento totalmente rara ahora mismo con todo lo que he oído con todo lo que hacéis con un alumnado tan maravilloso el nuestro es complicadísimo tiene unos problemas de asentismo bestial creo que el tema se les va muy bien lo poco que yo conozco yo ahora soy coordinadora nueva también estoy aprendiendo y familiarizándome pero la razón fundamental por la que he venido es que aprendan y adaptando bastante todo lo que aquí porque yo he un nivel muy elevado para transmitirlo en mi centro realmente es cierto es cierto que mi compañera artista muse pues creo que llevo varios años en el centro pero como coordinadora este año creo que esta esta especialidad que están trabajando les va muy bien les ayuda porque realmente como decimos no sabemos de que infierno pueden venir o que vidas puedan tener y todo lo que sea arte trabajar sentimientos emociones pues es como una especie de bálsamo o un mundo totalmente distinto el que tienen en el cole al que tienen fuera de todo y eso es lo que yo quiero hacer pero como os estáis contando maravillas yo estoy totalmente agobiada pues por la Colombia yo soy Ana artista plástica y estaba con el proyecto de María y nada ven aquí por curiosidad para conocer otros profesionales otras maneras de hacer y compartir con nosotros y es verdad que nada que en el colegio es un poco complicado pero las artes les ayudan mucho y es precioso ver como esa práctica luego le va llevando a pequeños racionamientos mentales cuando te preguntan antes pero para qué sirve ¿cómo has llegado ahí? porque o sea lo primero es tranquilitarle y que se va a poner el pincel mancharse y empezar a pintar que ahí es el pedagano pero luego ya al cabo empiezan a hacer pequeñas cuestiones y dicen ¿cómo han llegado ahí? han llegado primero que aquí están a seguir pintando pero luego ya se van haciendo cosas y dicen ¡ah! ¡qué genial! por lo menos sirve para que ellos vayan haciendo sus pequeñas reflexiones de lo que ¿para qué sirve el arte? ¿y para qué servimos nosotros? ¿por qué sirve el arte? porque si no se lo puedo decir hola soy Victoria y bueno estoy por dos motivos en el pincel el primero el primero de ellos es Personas soy profesora en el IEM Mundo Oriental soy profesora de historiografía y historia del arte también pero nunca hago arte sino la parte teórica y en mi centro pues hay una trayectoria de muchos años y siempre oía hablar del proyecto del programa que hacía que venía en el centro y además me encanta el arte pero nunca lo había tomado como una opción para impartir mis materias que aunque una de ellas historia del arte nunca lo había hecho desde mi punto de vista de integrarlo en el aula para que lo abren y lo abren y lo hicieran y entonces el encuentro me parecía una manera de abrirme de metodologías para poder aplicar a mis clases y luego pues como profesora de libros orientales vengo porque el centro igual que mis compañeras que acaban de hablar es un centro complicado para trabajar porque tenemos un alumnado muy muy diverso con una circunstancia ya no solo académica sino personal muy diversa y creo que estar aquí va a ser positivo para nuestros alumnos y también para nuestros compañeros porque al final no lo imprimos nosotros pero el resto de compañeros y compañeras también y además este año hemos tenido la suerte de que tres alumnas además del primero de eso del primer año de instituto hayan podido venir porque esa otra parte por la que estamos también en el curso porque este año en nuestros centros hemos empezado a aplicar una nueva metodología en el primero de la ESO ellas son las que están inaugurando las nuevas formas de trabajar por ámbito y también con conocencia ellas pues no tienen lengua historia sino que tienen un ámbito sociolingüístico no tienen una profe de historia sino que tienen dos profes que entran a la misma en el aula y bueno en todo ese cambio metodológico que entre el arte pues es fundamental poquito a poco vamos iterando cosas y a partir de esto pues más y luego además pues están aquí nuestros socios de Superartes de Cuelagrada y de Toledo pues ya para conocernos ponernos cara poder hablar y ver qué podemos hacer con este alumnado que tenemos está maravilloso que además súper joven ella más joven de las nuestras que se implican y que tengan ganas de hacer y de cambiar cosas en su centro y en su aula hola todos y a todas soy Cristina vengo de Granada del Instituto y en Montes de Ventales con mis compañeras y mis maestras y yo vengo aquí a aprender de todo y soy una persona muy abierta así que todo lo que aprendo aquí voy a contar luego allí en el Instituto a mis compañeras Hola soy María de Montes de Ventales tengo 12 años vengo del Instituto de Montes de Ventales y me han y quiero dar las gracias a mi maestro que dame esta oportunidad de venir a esto que espero que sea maravilloso y que luego pueda contarlo a mi compañero y espero que lo gracias Hola soy María del Instituto de Montes de Ventales estoy en el Instituto de la ESO y sobre todo aquí he venido a aprender a aportar ideas y recargar esas ideas y todo esto para transmitírselo a mis compañeros y así integrar el arte en mi instituto Yo Hola muy buenas soy Ramiro trabajo en la fundación desde hace unos cuantos años estoy como como artista plástico artista audiovisual interviniendo este año desde tres años de infantil hasta catorce de la ESO y nada y todo lo que os pueda aportar y me podéis aportar pues bienvenido sea yo creo que es un espacio de enriquecimiento y de disfrute o sea una parte es aprender jugando aprender disfrutando y poder llevarnos un montón de cosas cualquier cosa pues a vuestra disposición muy bien yo he ido aquí tomando algunas notitas que sí que me gustaría como resaltar o irlas comentando lo primero es decir que hay otras personas que no están hoy aquí pero que que han hecho posible que estemos hoy todos aquí en primer lugar Gloria que es voluntaria de la fundación que toda la conocéis que tiene muchísima paciencia con todos vosotros y y y y y vosotras eh Marilu que lleva también eh accesos más de administración de gestión de proyectos más a nivel teórico de contenidos eh y que posiblemente tampoco le pongáis muchas veces cara eh Mariano que se incorporará mañana con nosotros que lleva todo en redes sociales comunicación y que eh eh os va a yo le he pedido que como vais a ser unos 80 pues que me haga 80 entrevistas es decir que vayáis preparando quien queréis contar algo diferente pues yo me imagino que la consejería pues habrá que hacerle una entrevista para que nos cuente que está haciendo la consejería en estos temas de de inclusión eh no se trata de cosas muy potentes sino bueno eh de de ir contando algo eh yo creo que tenemos aquí artistas que están como artistas muse pero que están gestionando espacios culturales y teatros y teatros y yo creo que es bueno es decir oye contar es decir que bueno que él aprovechará también para iros interpelando y que vayáis trasladando lo que hemos dicho si no lo decimos pues no eh no está en el trabajo eh también mañana vendrá eh Tony que lleva los proyectos europeos que se incorpora con los compañeros de la de la fundación que vienen eh para el proyecto europeo y luego José que hoy tenía que estar aquí con nosotros pero eh amaneció ayer con una pequeña gripe y hasta que no determine si es gripe catarro cansancio o acumulado pues ha preferido no eh no venir aquí que muchos eh conocéis María José que es la responsable de voluntariado tampoco ha podido eh venir y Fran también que está apoyando los proyectos que también es un canario que se vino a Madrid por por amor y que eh está trabajando también aparte de la fundación el musical de el médico digo que aquí tenemos ahora mismo eh muchos papeles es decir todos jugamos tenemos una mirada os habéis presentado pero tenemos otras otras miradas y yo eh sí que a nivel de lo que habéis dicho quería reflexionar sobre esas otras miradas el programa la metodología muse porque más que programa muse es la metodología de trabajo desde el arte eh quiere trabajar la diversidad que es una diversidad eh psicológica que es una diversidad sociológica y por tanto puede ser cultural, étnica, religiosa y esas son diversidades pero también es una eh diversidad del espacio somos yo creo una entidad que ya hace eh seis, ocho años empezamos a trabajar en las zonas eh rurales cuando aún no se hablaba de la España bateada es decir todo el acceso del arte y la cultura en las zonas rurales es mucho más difícil y a veces es más fácil concentrar los grandes recursos en en las zonas eh urbanas por eso yo creo que fuera un pionero trabajo en Castilla-La Mancha en Brihueva perdón en en Torija eh en Brihueva tenemos ahora un proyecto ahora para empezar que ahora te contaré para verlo en el que era de Aldia Nueva digamos que todo esto también son realidades la realidad es muy compleja y siempre hay que trabajarla desde estas distintas miradas estas miradas eh son posibles gracias a Yehudi Menuhi que fue como el mentor que eh ante todo fue un gran liante yo lo digo siempre y yo creo que aquí también hay grandes eh liantes es decir en el fondo él lo que hablaba era de esa capacidad de de enredarte que lo habéis dicho muy bien algunos es trabajar en red eh a través del arte pero no solamente enredarnos que nos podemos liar y y al final estamos en una maraña que estamos diciendo todos estamos en red en veinte mil sitios y es por favor no quiero estar en más sitios lo que se trata es de tejer y en esa línea eh Yehudi fue capaz de establecer una metodología que nos permite tejer cuando uno teje tiene que tener un un tapiz y tiene que haber dibujado primero el tapiz lo que va a hacer es seleccionar los colores eh ver con quien va a trabajar en equipo y eso es lo que en estos encuentros pretendemos es decir vamos a lanzar el programa agendar que lo que se trata ahora es de todo el backup que tenéis y el eh y todas esas fortalezas que traéis de vuestros centros es muy interesante vamos a poner en común y a partir de ahí vamos a ser capaces de ir generando otros proyectos otras ideas eh para para dinamizar y a partir de aquí crear otras realidades y otras otras miradas ¿no? es importante lo de aprender pero es mucho más importante que lo habéis ido eh diciendo muchos y muchas de vosotras eh lo de eh compartir cargar las cargar las pilas eh intercambiar eh uno tiene que ser capaces de 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 enseñar mientras se aprende eh todo lo que nosotros sabemos en la fundación y todo lo que estamos trabajando es porque nos lo habéis contado vosotros y vosotras es decir eh genio era Yehudi el resto eh lo que somos somos imitadores es decir vas cogiendo de un sitio de otro vas mezclando vas interrelacionando y a partir de ahí vas generando cosas que difundiendo se puede hacer por eso este proyecto que pretendemos que es a partir de aquí que lazos creamos o que intercambio lo que va a generar son cosas son cosas nuevas y ese es el proceso de de creación ¿no? lo que se trata también eh en esta idea del proyecto es no tanto ¿qué me van a dar? vengo a coger sino ¿qué podemos? ¿qué puedo aportar? ¿qué es lo que juntos podemos hacer? ¿vale? estamos en un momento en el que la culpa de todo claro la tiene el presidente del gobierno pues lógicamente y la tienen los directores y las directoras de los hechimos directivos y la maestra que me suspende y el profesor que me ha cogido manía siempre la responsabilidad está en otro y lo que tenemos que ver es decir trasladarnos un poco en una esta como de yoga es decir espera este es mi eje ¿qué tengo? ¿qué hago? ¿qué puedo aportar? ¿en qué puedo contribuir? yo tengo que ser dar un paso también en la contribuir a cambiar esos elementos ¿no? en estos momentos yo creo que hay una reflexión muy buena de Eduardo Baleano que yo creo que muchos le conocéis que el tema dice que a veces las cosas no vamos a cambiar pero cada paso lo que los va a ayudar es a ese camino que entre todos vamos a ir construyendo y es lo que se trata es de sumar y de ir aportando ¿no? algunos decís que soy muy novatos y novatas eso es estupendo porque a partir de ser novato es que todo es mejorable ¿vale? y es como cuando el ser humano nace el ser humano nace sin ninguna habilidad y entonces a partir de ahí todo sigue creciendo yo creo que tenemos que también ser capaces de tener ese espíritu positivo y pensar en y pensar en positivo a veces cuando nos mandáis los informes sabéis que intentamos que nos mandéis todos los trimestres y os vamos a pedir más también ahora en el proyecto un informe de evaluación de qué ha ocurrido qué ha ocurrido cómo puedo aportar qué está pasando contarlo ¿no? y normalmente escribimos en un lenguaje negativo no ha pasado nada no ha habido ningún conflicto nadie se ha pegado y tú digo pero ¿qué empeño tenemos en volver a sacar ese espíritu negro? ¿vale? esa angustia es decir tenemos que ser capaces de ante un lienzo blanco ser capaces de decir en positivo desde no desde el déficit sino de lo que hemos conseguido cuando hay artistas que se incorporan en el programa que bueno que son superhéroes que quieren conseguir en tres semanas transformarlo y claro es imposible y a veces se consiguen mirarlo pero lo que se trata es si desde el punto de partida al punto de llegada al final del curso del periodo he avanzado y si en ese avance he conseguido trabajar con todo el grupo clase con todo el centro y estamos reflexionando juntos y no tendremos las respuestas tendremos más dudas más cuestiones pero significa que estamos en otro sitio que estamos avanzando que estamos creando investigando eso es parte de lo que es la metodología propia del artista el artista cuando se sube a un escenario panteó una cosa luego cambió la voz cambió esto y ahora ese juego y ese rol del ensayo que a veces en el ámbito educativo no es una metodología es lo que Yehuri planteó que era algo innovador para trabajar en el aula la idea del proyecto es trabajar en el ámbito educativo trabajar mucho con lo que son las administraciones que tienen las competencias en materia de educación pero trabajar también a nivel de lo que son los ayuntamientos el tejido asociativo de los barrios el entorno ¿por qué? porque los chicos y chicos con los que trabajamos están en un entorno están en una familia y con todo eso también tenemos que ir trabajando y ir sumando y a partir de ahí como desde el arte con otras metodologías podemos complementar partiendo de que todos somos artistas cada uno en lo nuestro y que hay un aprendizaje muy importante que hacer bueno Pilar pues estamos encantados de que tengas que hacer ese proyecto de investigación en el programa Museo ya sabéis que siempre planteamos que es arte y oficio porque el arte por sí solo no sustenta todo no es en sí maravilloso hay muchos conceptos de arte hay artistas que yo pensando que son muy famosos que han ganado mucho dinero que tienen mucho prestigio y digo pues yo no sé esto que tiene que ver con el programa nuestro de transformación hay una intencionalidad del arte del arte como herramienta de intervención social para trabajar y en ese sentido tenemos que huir de caer en unas posturas que pueda servir más para entretener o como un placebo de alguna manera es decir bueno ya que llega el artista y hace otras cosas ya que esto les gusta a los niños la intencionalidad del trabajo que vamos a hacer en Hacendarte y todo ese trabajo es de movilizar no queremos no queremos que todo siga como un bueno los entretengo un poquito los calmo no realmente lo que queremos es remover las conciencias la ciudadanía la participación activa y todo ese trabajo porque en el fondo esa es la función que vosotros y vosotras hacéis todos los días en el aula y en vuestro trabajo y a veces sí que es cierto que desde las administraciones que no me oye nadie no me va a oír nadie cuando escuche este vídeo se pide mucha carga de documentación que a veces puede 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 pesar pero tener en cuenta también que también la fundación nos lo va a pedir porque si no tenemos unos cimientos de una programación en común unos objetivos compartidos unas competencias que queremos trabajar si no tenemos un proyecto lo único que hacemos es entretener y eso no es lo que se quiere ir trabajando en el trabajo con lo cual la investigación estupenda poneros a disposición de Pilar yo ya me he puesto a disposición de todo lo que necesite del programa y la idea de arte y oficio yo creo que tiene que ser la clave cuando os habéis presentado algunos centros la compañera de la PAU creo que has dicho que viene un centro de alta complejidad y la compañera de Extremadura ha dicho que viene un centro de difícil desempeño fijaros hasta que punto las distintas comunidades educativas y las lo que son las distintas consejerías de educación o el departamento de educación en Cataluña trabajamos de forma diferente también con los matices y con las palabras creemos que es muy importante este encuentro en el que asisten personas de distintas comunidades autónomas porque cuando más allá de la palabra uno reflexiona te vas dando cuenta que estás hablando de las mismas realidades de la misma situación de niños que no son conflictivos yo siempre digo que son niños que no han tenido suerte yo he tenido mucha suerte en nacer en la familia que he nacido y tener los apoyos que he tenido hay niños y niñas que no han tenido suerte que no te han tenido suerte sus familias en los entornos en el momento en las situaciones que hay y eso tenemos que también hacer una reflexión sobre ello ante esas situaciones tenemos que ver cómo compensamos y apoyamos a este tipo este tipo de situaciones pero no a los niños y niñas que son iguales en todas partes que tienen la misma realidad de los mismos sueños y yo creo que es importante cuando has hablado la compañera de la PAU del tema de altas complejidades máxima complejidad de máxima complejidad hay dos tipos alta y máxima sí pero si sabes la palabra complejidad que parece que es como dificultad cuando tú estás hablando en biología de los microorganismos los organismos complejos son los organismos que son más desarrollados digo hasta qué momento también juguemos con las palabras y como estamos con el pleno del COVID aprendamos también de la naturaleza todo el tema a veces cuando tienes una persona que tiene una situación una complejidad difícil son personas que son muy creativas muy imaginativas yo creo que de todo esto podéis hablar ahora porque justo esos niños de educación especial que tienen situaciones se enganchan ahí a otras cosas son niños más innovadores que son menos reproductores que rompen y yo creo que por ahí hay muchas cosas que se pueden se pueden investigar igual que los organismos igual que todo lo que es la biología los procesos emocionales nos están planteando que es en las dificultades donde uno crece y donde otros se transforman bueno hemos estado muy impactados todos con lo del tema del COVID en todos estos momentos y con el tema de la enfermedad que nos ha afectado es cuando uno está enfermo y sobre todo cuando trabaja con niños con chicos siempre se dice que cuando tiene fiebre dices oye es que eso va a crecer la mayoría de las veces las crisis lo que se hace es poner de manifiesto algo y a partir de ahí la fiebre es una crisis que te permite y tenemos que ver cómo hacemos un aprendizaje yo en este momento lo que también nos plantearía era que fuéramos capaces de contagiar y contaminar y utilizo esas palabras con la alegría con la creatividad que ya de virus ya hemos tenido bastante y que no nos dejamos seguir como inversos en ello nosotros en septiembre del 2021 ya empezamos con los encuentros presenciales yo creo que fuimos de las primeras bueno aquí en este espacio fuimos los primeros en hacerlo y a nivel de espacios con universidades que también este encuentro lo hacemos con la universidad autónoma fuéramos de los primeros que volvimos a hacer el trabajo en presencialidad es que si nos cuidamos y tenemos todos vamos a hacerlo estamos en un momento en el que todo el mundo está como muy triste muy disolucionado muy desanimado como que no me creo nada pero bueno si no te crees nada por lo menos crea imagina aporta porque esto no lo van a cambiar por ti entonces yo creo que también ese paso y ese sol paso a la creatividad luego me choca algunas cosas de la curiosidad Ana de Talayura te has colocado justo al lado de Cristina y de Ana y vosotros tenéis allí un lazo común que es enegal digo para que ahora en algún momento os pongáis a hablar con ello digo que a veces el destino viene por distintos sitios y fíjate que las quería presentar ahí se van a poner para verlo ¿por qué no hacemos Magalia? al ver pues porque por un encuentro de Magalia y por el coste de Magalia pues somos capaces de hacer dos o tres o tres encuentros en este espacio con la colaboración del autónomo se ponía bien en Magalia también sí muy bien muy bien bien en este marco es en estos momentos cuando los recursos son los que hay como sociedad civil como tercer sector como educadores y educadoras tenemos la necesidad de mejorar y de rentabilizar los recursos que tenemos y eso también es un compromiso que podemos hacer y podemos irles irles planteando ¿no? bien tenemos muchos retos tenemos muchos objetivos algunos dicen que tenemos muchos problemas pero seamos capaces y es un campo metodológico que podemos plantear es identifiquemos cuáles son los problemas que tenemos esos problemas es un reto y veamos cómo podemos irnos abordando y eso es lo que también queremos trabajar estos días es decir cuando planteamos la sociedad civil no se moviliza pues ahora estamos viendo que la sociedad se moviliza tenemos que ver en qué y cómo cuando decimos que hay que fomentar la participación y la ciudadanía activa hay que ver qué y cómo cuando nos planteamos los objetivos de desarrollo cuando nos planteamos todo lo que son las metas la agenda es ver qué y cómo lo hacemos yo creo que lo que ninguno quiere es poner la firma y decir ya está yo acepto todo sino que queremos ser parte activa de ese entonces por eso es importante y también lo que os vamos a pedir es esa participación activa que los hijos y las chicas tienen que ser sin duda la clave ¿no? vale con esto también es pedir que hagamos otra mirada os habéis presentado y cada uno ha elegido cómo se ha querido presentar ¿vale? en algunos encuentros uno empieza diciendo la edad y luego todos dicen la edad yo voy a ver hasta qué punto cuando uno habla está condicionando el resto ¿vale? yo ahora os voy a pedir que nos presentemos de otra manera también porque lo que tenemos que hacer en estos minutitos que nos quedan es vernos también que aparte de eso que hemos dicho también somos otras cosas ¿vale? entonces ¿qué voy a decir? los que aquí es los que son y los que se sientan ¿de acuerdo? porque voy a decir los que son artistas pero hay algunos docentes que también son son artistas entonces los que sean artistas les voy a pedir que os pongáis de pie los y las artistas también para que os veáis y para que os podáis visibilizar en algún momento ¿vale? no hay ninguno más que quiera bien bien muy bien digo que vais a poder compartir un cafetito alguna cosa o algo para hacerlo los que seáis de música saludad a ver de música ¿cuántos hay? vale que os pongáis cara los de teatro ¿vale? danza plástica audiovisuales bueno os habéis ido viendo ¿no? vale los que estáis son funciones de equipos directivos de centros ¿vale? muy bien perfecto lo que estáis coordinando proyectos y programas sí otros otros digamos porque quien coordina al final se está asumiendo un compromiso también ¿vale? sí, sí vale aquí ya empiezo a ver que estáis haciendo que tenéis como muchas miradas ¿no? sois mucho vale los que trabajáis en secundaria muy bien los que trabajáis en primaria ¿hay alguno que solo trabaje o solo trabaje en infantil? bueno la compañera ¿vale? en educación especial bueno aquí yo estoy viendo como que ya hay muchísimas conexiones ¿no? digamos que al final no somos yo de esta manera sino que estamos entrelazando un montón de cosas bien más cositas ya le voy a pedir a los compañeros que hagamos alguna foto también por tener alguna foto ya para identificarnos como grupo vamos a ir por comunidades autónomas también por irnos conociendo entonces los que vienen de Andalucía o los que se sienten andaluces bueno pues ya tenéis cosas en común los canarios o los que se sienten muy bien vamos subiendo los extremeños y las extremeñas muy bien muy bien estupendo vale los los manchegos yo me punto también muy bien ceuta que hayamos usado para allá abajo muy bien te acogemos esto es curioso porque a veces no equilibramos muy bien muy bien muy bien muy bien eso une Murcia 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 perfecto nos queda todavía le venía con un compañero que venía en el coche sumándose Cataluña es la primera vez en mucho tiempo que encuentro normalmente siempre hay un catalán muy catalán muy bien Galicia estamos en guerra Galicia muy bien bueno habéis visto que Catia es medio gallega medio catalana medio italiana también en algún momento bueno digo que ahí pues con Francesco alguna cosa a lo mejor tenéis que hablar porque ella empezó en el programa Muse dio una sesión muse y luego la pandemia seguimos ahí ese hilo de comunicación y se nos fue a Italia y ahora vuelvo digo que al final también hay viajes de ida de vuelta lo importante es si somos capaces de ir haber tejido algo que nos permite fortalecer y seguir Asturias muy bien perfecto y no sé si me ha dejado alguien fuera Madrid Madrid me ha dejado Madrid si preguntáramos exactamente por si preguntáramos por de dónde era nuestros padres y dónde nació nuestros padres pues posiblemente nuestra pertenencia sería diferente si preguntáramos de dónde nacieron nuestros abuelos y nuestras abuelas la pertenencia sería diferente si preguntamos dónde están estudiando nuestros hijos y hijas y dónde se están desarrollando la pertenencia sería diferente todo esto lo que queremos plantear es lo importante que es buscar otras miradas esa complementariedad del trabajo que se está que se está haciendo y enmarcar algo que es clave es lo importante no es lo que uno es sino lo que uno es capaz de compartir de aportar de trabajar juntos y lo importante no son las buenas prácticas que somos capaces de hacer hay muchos encuentros congresos seminarios de buenas prácticas todos de dispuestos a una buena práctica vamos a promover de innovación nosotros creemos que el éxito del trabajo que hemos hecho en estos años ha sido también porque más allá de las buenas prácticas que al final los hacen las personas y que se va una persona y se queda aquello un poco en poco ser capaces de identificar las claves de éxito que ha permitido fortalecernos y que se continúen y de eso es lo que vamos a hablar cuando hablemos luego del tema de la metodología y del trabajo que hacemos creemos que en estos años de la metodología MUSE hemos detectado algunas cosas algunas claves que funcionan y que nos ha permitido tener una evaluación positiva y contrastada durante dos estos años la fundación trabaja en España desde el año 99 que se firmó el convenio con el Ministerio de Educación en aquel momento todavía no se habían transferido las competencias en materia educativa en muchas de las comunidades autónomas empezamos a trabajar en Cataluña y en el País Vasco con el convenio y desde ahí el empeño siempre ha sido es fijar metodológicamente y detectar qué es lo que funciona y cómo se hace por eso a veces sí que nos decís que tenemos mucho papeleo que hay mucha documentación el papeleo y la documentación es lo que nos permite enmarcar la forma de trabajar y cómo hacerlo entonces yo creo que es importante el que lo vayamos teniendo en estos momentos que tenemos ya que ir terminando porque me imagino que estaréis ya con ganas de descansar sí que quería hacer algo que yo creo que es muy importante en estos momentos estamos aquí por por de Judi Menuje he comentado que es un gran liante pero de Judi aparte de ser un gran liante y un violinista excepcional fue un gran defensor de todo el tema de los derechos humanos por la convivencia la tolerancia y la justicia sí que os invitaría y sobre todo a las más jóvenes en algún huequecito entréis en internet vayáis mirando y veáis quién era Judi porque estuvo toda su vida en contra de cualquier tema de injusticia xenofobia racismo a cualquier momento desde donde esté estará en estos momentos escandalizado y estará llorando por la situación que se está viviendo él tiene una frase que decía que no puede haber ningún arte que esté a favor y que no luche en contra del racismo la guerra la violencia él durante su vida defendió muchísimas causas una de ellas que yo tengo muy presente en estos momentos fue sacar al presidente ruso como rostropovic de lo que era la antigua de la pobietía es una pena que años después cuando creíamos que estamos en otro escenario tengamos esta situación y yo sí que quería que termináramos esta jornada con un minuto de silencio por esos niños y niñas por esas situaciones que hay pero no solamente en Ucrania a mí me daría miedo que Ucrania que al final es Europa y que al final son personas muy afines a nosotros tapen los otros xenofobias y los otros conflictos que hay como puede ser en otros países que no vamos a mencionar o la situación que vemos todos los días en el decreto yo creo que ese deber de memoria es el deber de todo lo que hacemos parte de un compromiso personal como educadores y es lo que se plantea también en este no se trata de tener unas mejores condiciones para nosotros que vivimos en el primer mundo se trata de esos objetivos esa agenda 2030 y esa solidaridad para todos entonces es lo que nos podríamos poner en pie en cogernos las manos que luego ya nos infectamos directamente y es un poco de una decisión porque esta energía también les pueda llevar a todos los cargos de ellos ¡Gracias! 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 Gracias. Muy bien, pues.